La trata de personas es la esclavitud moderna. La trata de personas es un delito que desafortunadamente ha ido en aumento a nivel mundial y Baja California no es la excepción. Baja California tiene características muy importantes que buscan los explotadores y los tratantes. Tenemos buen comercio, tenemos movimientos migratorios, tenemos también playas, tenemos gastronomía, tenemos cosas muy hermosas y esto ha propiciado que este tipo de personas también se acerquen a la búsqueda de este delito. Baja California también hay que recordar que es una población joven, la mayoría de su población es joven y la mayoría de las víctimas de trata precisamente son jóvenes. Esta feria que está organizando el municipio de Rosarito es muy importante porque queremos abrirle los ojos a la juventud rosaritense y de Baja California para decirles que la trata no es algo lejano a ellos, que las víctimas más potenciales son los jóvenes y que pueden ser muy fácilmente enganchados por alguien cercano a ellos, por un familiar, por un amigo, por un novio o novia o a través de las redes sociales les explicamos desafortunadamente cómo es tan fácil engancharlos, cómo tengan cuidado para ello y cómo también pasar la voz para que sus familiares no caigan en este delito. Invitarlos a los jóvenes a que tengan cuidado cuando detecten a alguien que quiera abusar de ellos, hablar con un adulto y al adulto que siempre confiar en un niño o un joven que le confiesa que puede ser víctima de algún abuso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!